Porque el mayor general Adam Cáceres Silvestre y esta servidora fueron conocidos a través del Señor. O sea, hubo una necesidad espiritual que tuvo una de sus subalternas y él recurrió a llamarme para que yo estuviera dándole el apoyo espiritual correspondiente. A partir de ese día, el Señor, que para él sea toda la gloria, pues responde a esas oraciones y esta mujer recibe el milagro. Y es ahí cuando comienza el vínculo espiritual, no como se ha querido establecer. Así es. Entonces, la relación de ustedes no tiene nada que ver con negocios, no tiene nada que ver con empresas. Él no es inversionista ni accionista de la empresa de la inmobiliaria Único ni nada de todo esto. Para nada. ¿Cuál es la relación entre él y la pastora Rossi? Sí, que tienen relaciones personales, sin duda. Sí, personales y también, en cierta forma, la pastora participó en algunos negocios, negocios no, digamos, en un proceso de la construcción de una vivienda que es propiedad del Señor Cáceres.